Dijeron, no he tenido experiencia de corrupción. ¿Por qué? Porque la vez pasada habíamos preguntado un poquito diferente. Habíamos preguntado, ¿ha participado usted en algún hecho de corrupción? La gente dijo, no, yo no soy corrupto, ¿verdad? Entonces dijimos, está mal planteada la pregunta. Por eso les digo, no tomen en cuenta ese número en ese sentido. Pero esta encuesta es mejor, porque dice, ¿ha tenido alguna experiencia de corrupción? Y ahí sí responden. Dicen, sí, sí tuve una experiencia. La víctima fui yo. Y entonces ya tenemos el 24.7% que no ha tenido, el 39% que no sabe o no contestó, y tenemos prácticamente un 40% de ciudadanos colimenses que sí han tenido una experiencia de corrupción en el Estado. Casi la mitad. Adelante, Juan Carlos. Cuando se pregunta el daño económico, tratamos de ubicarlo, pero también la pregunta es abierta con el propósito de que el ciudadano diga exactamente lo que le pasó. Y fíjense qué curioso que los ciudadanos redondean, pareciera que nosotros lo hubiéramos hecho. Pero no uno por ahí dijo, mil 72 pesos. Me costó. Pero mil 72. Ese seguramente era contador. Pero así consignamos el dato. Esto es, aquí tenemos un indicador que si lo sumamos todo y lo multiplicamos, lo sumamos, claro, con el porcentaje que le corresponde, y lo multiplicamos por el número de habitantes de Colima, vamos a saber la experiencia de corrupción en dinero que existe. que sería un buen ejercicio. ¿Qué experiencia de corrupción hubo en este año y a cuánto ascendió? Conforme a la encuesta, claro. Y entendiéndose también que hay actos de corrupción que no necesariamente requieren de una segunda persona. No, no, no. Incluso que no requieren de movimiento de dinero y si hay un beneficio. Pero de una segunda persona. Puede haber movimientos que el mismo que comete el acto pues se queda con la lana y no pasó nada. ¿Pero por medio se ve que doscientos pesos? Probablemente sí andemos por los doscientos pesos. Y adelante. Hay algunos muy altos pero son muy pocos. Tenemos, pásate hasta el otro y tenemos alguna experiencia por ahí la vez pasada que dijeron millones de pesos. Quince mil. Pero ahora la más alta fue de doscientos mil pesos. como son cuatro mil encuestas las que se hacen en todo el Estado. Ese punto tres en realidad es un redondeo igual que el punto dos. El punto dos quiere decirnos que solamente una persona dio respuesta y el punto tres quiere decir que dos dieron respuesta. para que más o menos hagan sus cuentas. Quiere decir que alguien dijo millones pero doscientos mil pesos. Dos dijeron doscientos mil pesos. Uno dijo ciento veinte mil otro dijo noventa mil. Para que tengan más o menos idea de cómo contabilizar esto. Pero bueno todavía tenemos muchos que no saben o no contestan. Fíjense que ahora sí cuadra porque en el primer periodo de mayo muchos decían que no y entonces el noventa y tres por ciento no sabe o no contestó y en octubre el sesenta y ocho por ciento no sabe pero casi el treinta por ciento o el treinta y dos por ciento sí dice cuánto le costó y el otro diez por ciento que nosotros estábamos esperando que sufriera actos de corrupción puede haber sido que no sea en dinero. Hay un tema que ayer me comentaba Isela y si después lo platicamos va a ser bueno y que hablaba precisamente de que uno de los efectos de la corrupción estaba relacionado con violencia de género se puede decir ¿verdad? Entonces una extorsión sexual la moneda de cambio no es necesariamente dinero la moneda de cambio es algún tipo de favor sexual y que evidentemente vulnera pues más a las mujeres pero bueno eso lo podemos y eso y eso no se contabiliza es un dato muy interesante sí porque eso no se contabiliza en dinero pero es tanto más caro que esto pasamos adelante ándale ¿cuál considera que es la causa de la corrupción? fíjense que la causa de la corrupción cambia y yo quisiera entender esto todavía no lo entiendo porque mientras que en mayo la más importante era el interés de los funcionarios de hacerse dinero fácil ahora pareciera que la gente reflexiona y dice no es la falta de valores y esto es muy importante para mí porque creo que es una de las incidencias que ha tenido que el sistema empiece a funcionar cuando el sistema empieza a funcionar empieza a decir no espérate es que el punto son los valores del ciudadano y del funcionario porque no solo el funcionario que pide es una responsabilidad social y tenemos que ver que también dice falta de leyes que castiguen severamente a los corruptos esa observación que tiene un porcentaje importante y que se mantiene desde mi punto de vista tiene un tiene un truco ahí que es muy difícil de corregir muchas leyes y considera mi tocayo muchas leyes no son necesariamente buenas porque la cantidad de leyes complica los procesos y complica el lograr un 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 castigo para quien es culpable mientras más extensa sea el catálogo de leyes y mientras más posibilidades tenga de salirse con la suya el delincuente va a estar peor entonces creo que esa es una visión más bien que yo lo traduciría volviéndolo a una a una idea precisa que no es la falta de leyes sino la falta de leyes claras precisas y procedimientos claros que no hagan que el delincuente salga de la cárcel o que permitan incluso que el delincuente entre porque en el caso de la corrupción prácticamente no hemos visto que nadie entre a a la cárcel por méritos de corrupción si si aquí me permite nada más complementar en este segundo de falta de leyes me parece que aquí pudiésemos estar reflexionando también con el tema de la impunidad evidentemente quizá la percepción ciudadana es que quizá el marco normativo no es lo suficientemente robusto para que se castigue pero realmente el primo hermano más fuerte inclusive el más determinante creo de que la corrupción avance pues es la impunidad y a mí me parece aunque no esté tipificado como tal en las respuestas que pudiese ser encaminado hacia allá de nueva cuenta esta pregunta no se le ponen opciones sino que el ciudadano dice lo que lo considera y quiero que se entienda esto esto es una forma de conseguir indicadores precisos ¿por qué? porque estamos realmente preguntando ¿qué pasa? y tenemos una respuesta de qué está pasando sí fíjense que el desempleo no marca tendencia ni este ni ni ¿cómo se llama? ni la pobreza ni siquiera o sea no es una cuestión de dinero de urgencia pareciera que es una cuestión básicamente de interés de dinero y de y de falta de valores de poder sí del ejercicio del poder sí vamos súbele tantito porque hay no al revés bájale sí sí este no sabe solamente el 10% dice que no sabe lo que quiere decir que prácticamente el 90% contestaron esta pregunta sí vamos a la siguiente ahora nos vamos a ir con cada uno y fíjense más que nada en la tendencia el gobierno federal pasa gracias pasa del 89% son corruptos al 83.1 y no pasan directamente no son corruptos sino a la indecisión a no saben quiere decir que le dan el beneficio de la duda o sea es una tendencia y de esta manera vemos que algo está pasando que está pasando bien y si se repitiera otra vez diríamos que en el caso del gobierno federal va por buen camino pero hay que esperar hasta una nueva encuesta ahora en el gobierno del estado también baja ligeramente mucho menos que el gobierno federal pero también se nota del 92.5 al 89 y este y no sabe no contestó también sube también se quitan algunos de los de no son corruptos o sea hay más beneficio de la duda para todos y aquí se nota el gobierno del estado pues tiene un descenso menor que el que el federal probablemente también porque todos ya conocemos más el actual gobierno estatal que el gobierno federal que va iniciando que apenas tiene un año nos adelantamos en el caso de los municipios también desciende y también desciende más o menos en la misma escala que el que el gobierno del del estado este y de nueva cuenta sube la incertidumbre vámonos un poquito más rápido al cabo la tendencia es común la policía del estado baja un poquito también de son corruptos y sube la incertidumbre esto puede darse porque hay una transformación de lo que está pasando y la gente le abona al optimismo puede ser pero no está dando un cheque en blanco se está pasando a no sé no se está pasando a son decentes igual en el caso de la policía federal y fíjense que de nuevo siendo federal la tendencia es mayor aquí baja 6 puntos son corruptos eso es eso es un buen número pues es un número un poco más grande en tanto los agentes de tránsito solamente bajan dos puntos esa es la esa es la diferencia que diríamos acuérdense que la pueden bajar de la página web está en cpc colima punto org ¿verdad? ¿qué tan corruptos consideras que son los partidos políticos vamos hasta los partidos políticos beneficiar este y en un momento me refiero a esto porque es en un momento que no están teniendo una actuación relevante en la sociedad entonces es difícil ahorita que que se perciba mucho quizá lo que más está pintando la elección nacional de presidente Morena ¿no? ¿y qué tan corruptos son los sindicatos? bueno hasta los sindicatos bajan un puntito los diputados federales bajan dos puntos y los diputados locales bajan cuatro puntos los senadores bajan ¿cuántos son? seis seis puntos cinco y cacho sí y los jueces y magistrados bajan también seis puntos el Issste y el Seguro Popular que además señalo que los servicios de salud en la percepción son los que traen números un poco más bajos es interesante eso porque después de eso cuando se hace la siguiente pregunta a pesar de esta sensación de que son los menos corruptos les preocupa mucho asistir al seguro social incluso en octubre es lo que más preocupación tiene y que pudieran incidir en corrupción se fijan subió del 6.2 al 7.2 en tanto tránsito sube baja del 7.7 al 5.1 y la policía municipal del 6.7 al 4.6 que son los más señalados hay que ver también que al ciudadano le dan miedo los ministerios públicos le da miedo la policía judicial y curiosamente también atención ciudadana y derechos humanos que es de las que trae la segunda que trae el número más alto pues prefieren no ir según la encuesta es el nivel de confianza estamos midiendo la confianza dicen no no me preocupa que haya un acto de corrupción en donde en el IMSS luego me preocupa en derechos humanos es el número 2 este mes ahí siguen van bajando los números pero todavía es significativo el seguro popular y el Issste como les decía yo es curioso que los consideren menos corruptos al sector salud pero finalmente les preocupe ir adelante la falta de medicamentos el tiempo la no atención los procedimientos malos para hacer citas y aquí lo más importante para nosotros es si el ciudadano está dispuesto a firmar un acta de compromiso de no ofrecer ni aceptar actos de corrupción y nosotros vemos que aunque desciende el sí también desciende el no lo que sube es la incertidumbre pero todavía tenemos el 75% de ciudadanos colimenses dispuestos a firmar un acta de compromiso de no ofrecer ni aceptar actos de corrupción en la mente de la sociedad está erradicar la corrupción no está vivir con ella no está que se convierta en una norma que se normalice no está que convivamos con la corrupción está que la erradiquemos desde luego nosotros como sistema como integrantes del sistema estatal anticorrupción no somos fiscales no somos jueces no hacemos investigaciones no perseguimos a nadie nuestro trabajo es con temas de políticas públicas nuestro trabajo es con temas de buscar información sobre la corrupción pero nuestro trabajo es fundamental para que haya una coordinación entre los diferentes entes que forman parte de ese sistema y que garantizarán en el futuro la reducción de la corrupción en el estado estos números si bien no no lanzaría campanas al vuelo pero la verdad es que son un indicador ya de que se redujo un poquito la corrupción y que probablemente a la larga sea una vergüenza pública ofrecer o proponer un acto de corrupción y eso será un gran logro para nuestro estado ahora si todo lo que quieran preguntar si quieren comentar algo antes ¿hasta dónde puede afectar a los sistemas en los estados la corrupción que se pregone tanto con el concepto en México en la federación me refiero que no se ve claro porque todos se referían esa palabra corrupción 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 entonces la gente queda en ambigüedad de qué tanto puede ser corrupción o todo es corrupción porque viene del pasado es bien difícil el concepto de corrupción tú sabes no existe un concepto en la ley que marque la corrupción sino una serie de actos que se consideran como corrupción tiene cierto nivel de subjetividad pero quizá nada es multifactorial entonces lo que tenemos que lograr es primero generar las condiciones para que la la decisión de un ciudadano si está incurriendo en actos de corrupción o no sea y como tiene una componente cultural esto es difícil pero no imposible voy a poner un ejemplo John F. Kennedy puso a su hermano de fiscal general del país y no fue un acto de corrupción ¿por qué? porque se lo permitían las leyes y porque no lo percibía la sociedad como un acto de corrupción en México el nepotismo está tipificado y lo consideramos corrupción todos entonces por eso digo tenemos que valorar en cada caso y definir un poquito lo que se llaman políticas de combate a la corrupción y esas políticas definirán en gran parte como lo hicieron a nivel federal lo que sean actos de corrupción no porque no sepamos sino porque tenemos que empezar a hacer un catálogo digamos vamos a llamarle así donde digamos esto es corrupción lo otro no por favor porque de otra manera también podríamos provocar el inmovilismo por ahí de repente cualquier ciudadano puede gritarle a un funcionario es que eres corrupto espérate por qué y si lo eres pues denúncialo es complicado pero tenemos que llegar a eso ese sí es parte de nuestro trabajo entonces parte del trabajo que van a concluir como proceso me refiero es generar y proponer leyes modificarlas ampliarlas políticas entre las leyes también pueden ser también pueden ser reformas a leyes que se lo permitió la ley y lo hizo en el caso de México algunas cosas están ambiguas en algunas y se siguen dando es correcto sí que se siguen